Muchachita de mi barrio, yo te vengo a suplicar Por Dios no te desespere, que tu tiempo llegará Por Dios no te desesperes, que tu tiempo llegará Eres solo una rosa, no te dejes sojar Eres solo una rosa, no te dejes sojar Te prometerán el cielo, para tu alma machitar Te prometerán el cielo, para tu alma machitar Y hablaste de mi, para que yo no te engañe